Tenemos fondos extras para usar de alrededor de 400 mil millones de pesos. ¿Por qué menciono esta cantidad? Porque esto nos va a permitir mantener los programas de bienestar, además del presupuesto, porque la recaudación ha sido buena. Ayer les decía yo, en lo que va del año con relación al año pasado, tenemos una recaudación del 7 por ciento superior a lo obtenido el año pasado, son como 45 mil millones de pesos. Tenemos el presupuesto sin déficit y 400 mil millones adicionales. Esto nos permite mantener todos los programas de bienestar, todos. Nos permite tener recursos para enfrentar la caída de los precios del petróleo al mismo tiempo que tomamos la decisión de bajar el precio de las gasolinas.